Terrible suceso en Lorca. Este jueves una mujer era víctima de una agresión sexual en un centro comercial de San Diego. Su presunto agresor era detenido inmediatamente. En unos momentos les ampliamos la información. También en Lorca la policía local ha detenido este viernes a una persona por un presunto robo con fuerza. Los agentes pillaron al individuo forzando la puerta de una furgoneta que estaba estacionada. Los vecinos de Almendricos en Lorca cortarán este sábado la carretera que conecta con la pedanía de la campana para pedir al ayuntamiento la remodelación de ese peligroso tramo. Este viernes ha sido la presentación oficial de Lorca Medieval en Fitur. La apuesta como producto turístico para atraer a más visitantes y promocionar las fiestas de San Clemente. Buenas noches y bienvenidos. Este viernes se conocía un terrible hecho sucedido en Lorca el jueves al mediodía en el que una mujer era víctima de una agresión sexual. Los hechos tenían lugar alrededor de la una de la tarde en un centro comercial del barrio de San Diego. El presunto agresor bloqueó las posibles vías de salida que tenía la víctima en el baño en el que se encontraba. La asaltó e intentó violarla. La mujer intentó defenderse y hubo un forcejeo que acabó alertando a ciertas personas, quienes inmediatamente avisaron a la policía local. El presunto agresor fue detenido. El caso ya se encuentra en manos de la Policía Nacional y en proceso de investigación. Tras el conocimiento de este preocupante suceso, el PP de Lorca ha querido mostrar su apoyo a la víctima y reclama la adopción de medidas contundentes en materia de seguridad ciudadana en el municipio. Lo que queremos es que de una vez por todas se tomen medidas. Que de una vez por todas se convoque la Comisión Local de Seguridad. Queremos las cosas claras. Queremos saber qué es lo que está ocurriendo en Lorca. Y queremos que se deje de negar la evidencia. Y también en Lorca la policía local ha detenido este viernes a una persona por un presunto robo con fuerza. Ha sido durante una actuación desarrollada por la Unidad de Incidencias y Proximidad de la Policía Local. Sobre las dos y media de la madrugada los agentes se encontraban patrullando por el casco urbano cuando observaron a una persona forzando la puerta de una furgoneta que estaba estacionada acompañada de otra persona. En ese momento los policías se acercaron a la zona y ambos individuos al percatarse de su presencia huyeron. Tras una persecución a pie lograron alcanzar al individuo que había forzado la puerta y tras comprobar que había signos de forzamiento y que la puerta delantera derecha de la furgoneta estaba abierta y ya se procedió a la detención de esa persona por un presunto robo con fuerza. Los vecinos de Almendricos en Lorca cortarán la carretera este sábado para pedir al ayuntamiento que la remodele. Llevan años pidiéndolo. Se trata de un tramo peligroso, estrecho y con curvas que les conecta con la pedanía de la campana y donde ya se han producido varios accidentes. El consistorio ha anunciado una actuación de emergencia. Los vecinos dan un golpe en la mesa porque ya no pueden más. Siempre igual, lo mismo, esto, esto y no. Es que no hacen nada. Alto y cansado de que no se haga nada. En principio se va a hacer un corte de carretera para ver si así, quien sea el responsable de esto, pues pone media. Este sábado se manifestarán para que les arreglen la carretera que conecta Almendricos con la campana. Hacer una carretera nueva, con un firme ancho y con menos peligro. Un tramo con curvas, estrecho, cuya señalización queda oculta tras la maleza y que les deja incomunicados cuando sale la rambla. Cuando llueve la inundación y todo eso, pues no se puede pasar. El pavimento está bastante deteriorado, tiene unos socavones importantes. Viene un camión, un autobús, nada, no se puede pasar. Ya ha sido escenario de varios accidentes, como el vuelco de este autobús en noviembre. Han roto ruedas en los vehículos porque hay socavones, algunos se han salido, algún amigo mío ha tenido algún accidente. Piden al ayuntamiento que se pongan manos a la obra antes de que ocurra una desgracia mayor. Pasan cientos de personas al día, no solo de Almendricos, sino de Puerto Lumerera. Pasan el autobús escolar, el del instituto y vamos, cualquier día nos van a dar un disgusto y grande. El ayuntamiento ha anunciado una actuación de emergencia y el estudio del coste de las obras. Y atención a los siguientes datos porque el consumo de ansiolíticos y somníferos entre adolescentes ha aumentado en los últimos años. Se trata de un incremento muy ligero que está entre el 0,7 y el 0,8%. Un 24% de ese consumo se produce en las chicas, frente al 15% de los chicos. Los jóvenes buscan una solución rápida a sus problemas a través de las pastillas. Que la pandemia ha pasado factura a muchos jóvenes es algo indudable. En los últimos años se ha notado un ligero aumento del consumo de ansiolíticos y somníferos entre adolescentes. Salimos de una época dura y eso se nota. Ha subido un poquito. Entre los motivos se encuentran las dificultades económicas, el sentimiento de soledad o la incertidumbre del futuro. Los jóvenes no tenemos ninguna garantía, no sabemos qué va a pasar, no tenemos dinero para saber qué podemos afrontarlo. Ver que te esfuerzas en tener una carrera, un máster, unos estudios y que verdaderamente no tenga eso una recompensa, pues es muy frustrante. Acorde con la sociedad de hoy en día en la que prima la inmediatez, los jóvenes buscan una solución rápida a los problemas. Es mucho más fuerte, el efecto es mucho más rápido y tenemos poca paciencia últimamente. Y al final es muy fácil coger recetas pastillas de la gente cuando verdaderamente lo que hace falta son especialistas en el campo. Además, su consumo prolongado puede generar graves problemas, entre ellos la dependencia. El peligro que tiene es crear una adicción. Cuando me tomo la pastillita me siento mejor y ya no busco otro tipo de solución. Y es que se ha perdido el miedo a estos fármacos convirtiéndolos en tiritas emocionales. El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, visitó este jueves los trabajos de remodelación de la placeta de Alcolea. Lo hizo junto a la concejala de desarrollo local Isabel Casalduero. Ambos visitaron este lugar en el que se están llevando a cabo trabajos de renovación debido al estado de deterioro que presenta en estas actuaciones ya se ha rehabilitado el pavimento mediante aglomerado impreso y ahora trabajan en la recuperación de la histórica fuente ornamental que decoraba el centro de esta plaza. También se procederá a la reparación de losas en las aceras y la sustitución de luminarias existentes por otras de tipo LED. Esta zona se había quedado fuera de los proyectos de renovación urbana y cuenta con una inmersión municipal de 45.311 euros. Una remoción total de una plaza situada en un lugar histórico de Lorca pero que estaba abandonada durante muchos años y necesitaba esta actuación. Desde la concejalía de desarrollo local se están haciendo los trabajos y va a ser una continuidad a la remodelación del barrio de la Rambrilla de San Lazo y la Rambrilla de San Pedro. Esta zona se había quedado en tierra de nadie sin que se actuara sobre ella. Izquierda Unida Verdes Lorca exige una revisión del arbolado de la ciudad ante la constante tala de ejemplares enfermos. Lo hacen tras comprobar el deplorable estado de mantenimiento que afecta a algunos ejemplares y que señalan que incluso supone un riesgo para los viandantes. Principalmente tras las fuertes rachas de viento sufridas esta semana que provocaron la caída de algunas ramas en ciertos puntos del municipio. Desde el grupo municipal recordaron que la empresa ACCIONA percibe 1,4 millones de euros como concesionaria en Lorca del servicio de parques y jardines. Según destacan, los pliegos que rigen el contrato determinan claramente que el estado sanitario del arbolado es responsabilidad de la empresa adjudicataria. Es por eso que exigen a la empresa que lleve a cabo la obligación contractual de realizar la detección, valoración y seguimiento del arbolado. Creemos que sobre todo por la seguridad ya de los propios vecinos es importante que el Ayuntamiento acometa una labor de monitorización de estos árboles, que se estudie su estado, que se ponga solución o que se aplique un tratamiento a aquellos que están enfermos pero que pueden ser salvados. Y por supuesto que se repongan aquellos que han desaparecido. Vox Lorca quiere que la promoción de vivienda pública contemple también la posibilidad de compra. El partido municipal votó en contra en el Pleno de que la promoción de viviendas proyectada en la calle San Fernando se destinará única y exclusivamente a alquiler. Consideran que es importante definir claramente los criterios de acceso y el perfil del inquilino antes de tomar decisiones. Según señalan los criterios económicos, excluían a aquellos jóvenes o unidades familiares que sobrepasarán unos ingresos de 900 euros. Desde el Consejo de Administración se han comprometido a revisar esos parámetros. Además, Vox Lorca trasladará al Pleno Municipal la propuesta de que aquellas personas a las que se les atribuya un supuesto de conflictividad social no puedan beneficiarse de estas viviendas. El grupo municipal ha señalado que también se tiene que promocionar vivienda para ofertar en régimen de compra-venta. Vamos a seguir insistiendo en el Consejo de Administración de Subilor para que la empresa municipal no solamente promueva vivienda para destinarla a alquiler. Creemos que también se destine a compra-venta. Creemos que tanto los jóvenes como aquellas familias que están trabajando de clase media, pero a pesar de trabajar, no pueden acceder al mercado libre de vivienda, queremos que tengan también la oportunidad de poder beneficiarse de una vivienda en propiedad. Este viernes ha tenido lugar en la Feria Internacional de Turismo que se está celebrando estos días en Madrid la presentación oficial del Orca Medieval, la apuesta del Ayuntamiento como producto turístico del municipio. A esa presentación han asistido el alcalde Diego José Mateos, el vicealcalde y concejal de Turismo Francisco Morales, el presidente de la Federación de San Clemente Luis Torres de Alcázar, entre otros. Además, han estado acompañados por una comitiva de la Federación San Clemente ataviada con las indumentarias que lucen cada año en las fiestas del patrón. Tras la presentación han realizado un desfile por los pasillos del pabellón 7 de Fitur, donde han repartido pañuelos de las fiestas de San Clemente y quipás utilizadas en la Januca de 2022. Lorca Medieval busca promocionar San Clemente para atraer cada vez a más visitantes y conseguir la declaración de fiesta de interés turístico nacional. Estamos aportando también en el contexto de Fitur un producto de gran calidad, es decir, San Clemente es Lorca, Lorca es calidad ante todo, en todos los sentidos y aspectos, y también tenemos un sentido muy orgulloso de aportar y de representar a Lorca con nuestra parte que nos corresponde, como es la fiesta del patrón, pero dentro del contexto global, que es el destino, en el que no puede dejar de venir turistas. En ese aspecto lo tenemos todo en el municipio de Lorca, tenemos un patrimonio medieval encomiable y nuestro objetivo es potenciarlo. A través de la Lorca medieval, como dice el producto, queremos conseguir la declaración de interés turístico nacional de las fiestas de San Clemente, junto con su federación, pero también pretendemos dar a conocer todo el legado de Lorca, que es muchísimo. Debemos mostrar que podemos presumir de nuestro pasado, de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, de nuestro legado, de nuestra gastronomía, y por lo tanto tenemos una oferta para que desde cualquier sitio de España o de fuera de nuestro país puedan venir a visitar Lorca y a disfrutar de Lorca. La red municipal de bibliotecas de Lorca ha sido reconocida a nivel nacional con el premio Buenas Prácticas Lectura Fácil 2022, que concede la Asociación Lectura Fácil. A este concurso se presentaron un total de 20 experiencias. El proyecto presentado por Lorca recogía todo lo que hacen desde las bibliotecas con la lectura fácil. Un tipo de materiales que se utilizan en actividades con mayores inmigrantes discapacitados y otros colectivos con dificultades lectoras. La red municipal de bibliotecas de Lorca ha conseguido uno de los acésits de este concurso y recibirá un lote de libros de lectura fácil valorado en 200 euros, así como la difusión del proyecto en el mapa de lectura fácil de España. Y recuerden que esta noche a las 10 como cada viernes no se pueden perder el programa de cocina en su punto con Juan Antonio Mulero. Para este último programa de la temporada se coloca el delantal Juan Francisco Gómez, el presidente de la Cámara de Comercio de Lorca. En nuestra cocina repasará su vida y nos contará a los espectadores cómo se desenvuelve en su puesto y cómo ha ido recuperándose el comercio de Lorca después de la pandemia, entre otras muchas cosas. Mientras tanto, cocinará un plato tradicional, patatas fritas estilo belga, huevos fritos a la murciana y empanadillas caseras, que les aseguramos tienen una pinta exquisita. Termina así la tercera temporada del programa en su punto, que nos ha dejado momentos divertidos, grandes confesiones y, sobre todo, unos platos muy ricos. El viaje que más te haya marcado. El viaje que más te haya marcado. Vamos con el tiempo. Para mañana esperamos en la región cielos poco nubosos, con intervalos nubosos por la tarde. Temperaturas en descenso con heladas débiles en zonas altas. Vientos del noroeste girando a componente este en el litoral. Mañana en Lorca se esperan cielos despejados con intervalos nubosos. Las temperaturas vuelven a descender, alcanzando máximas de 17 grados y mínimas de 4. Y ahora, como cada viernes, les ofrecemos tres planes para disfrutar este fin de semana. Este sábado 21 de enero tendrá lugar el taller de iniciación a la danza acrobática enfocado a jóvenes de entre 12 y 17 años en el Espacio Joven de Totana de 7 de la tarde a 9 de la noche. Las inscripciones deben realizarse a través de las oficinas El Cándil. Y también este sábado en Águilas, en el marco de las fiestas de Tebar, pueden disfrutar de la actuación flamenca de Juan Ogalla y la cantaora Soledad Luna. Será a las 9 de la noche en el Salón Social de Tebar. Y hasta el 12 de febrero se llevarán a cabo las primeras jornadas de la Alcachofa en Lorca, donde cerca de 30 establecimientos elaborarán platos con ese producto como ingrediente estrella. Los clientes podrán votar su favorito ganando experiencias gastronómicas. Lo dejamos aquí por hoy. Turno ahora para los deportes con José Ángel Ayala. Que tengan una buena noche. Adiós.